Jame son Kila y no Las guerras ya se pasan, unos se ocupan en su casa Las broncas, las disputas, ya veo Y es que a ti te encantan, ya veo Y es que a ti te encantan Y una vida como la de otro cualquiera Me he tachado, me he clasificado Ojos en la oscuridad, desear mi fracaso Nunca me paré en el tiempo Me dejé llevar, me fui con el viento Pasos duros, escollos en mi camino Tres partes eran sufrimiento Estaba allí, los vi, nos peleamos Gané, me marché, corrí, los dejamos Sin pasarme, me iré el viento Punto rojo en tu frente, estoy atento Apuntaría recto a mi cerebro Si pudieras, no enseñarías nada de eso Si lo vieras, sería grata invitación A que quisieras, no me mezclas en tus situaciones Solo si son problemas Intentaría estudiar la Biblia De nuevo, si tú me lo pidieras Si estetaríamos hablando, son dos turbos Por poco que fuese allá donde fuera Volví a vivir, me surgí con bardo Con violeta, en higuera La mon, la gran, en mi casa La mera, la mera, mera En la calle, respeto a la doña La mera, la mera, mera La mera, la mera, mera Las guerras ya se pasan Uno se ocupa de su casa La bronca, la disputa Ya veo, es que a ti te encantan Ya veo, es que a ti te encantan Te encantan, te encantan Las guerras ya se pasan Uno se ocupa de su casa La bronca, la disputa Ya veo, es que a ti te encantan Ya veo, es que a ti te encantan Te encantan, te encantan Subtitulado por Jnkoil